¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ponernos con ello y vamos a empezar con una zona de industria aquí Porque lo que quiero es transmitir la energía cuanto más rápidamente posible para acá Así que vamos a empezar con industria aquí Industria aquí Y con esto debería saltar la energía Perfecto, más cositas Esto está mal Hemos visto aquí Hay que darle la vuelta Ya que he creado un ciclo que sea básicamente de aquí Salen y pueden dar toda la vuelta Y lo mismo en sentido contrario Bien, aparte de eso todo lo demás debería ir funcionando poquito a poco Vemos que tenemos algunos problemas de policía Pero de policía ya teníamos dos centrales Una aquí y otra aquí Aunque seguramente tengamos que poner otra por esta zona Pero bueno, de momento poco a poco Recordemos que toda esta parte tiene agua Así que sin problemas Y bueno, pues esta rotonda está bastante colapsada Porque hay mucha gente que viene aquí Con el único interés en dar la vuelta Lo cual Pues no creéis que me acaba de gustar Y posiblemente debamos hacer algo al respecto Quizás Una forma aquí de dar la vuelta Podría estar bien Ya veremos Viniendo por aquí Entrando por aquí un túnel O quizá un... No sé Ya veremos A ver, vamos a seguir por aquí Vamos a colocar aquí Esto Bueno, esto también Y de hecho todo esto también Ahí está Vamos a poner también esto Y aquí ya van a empezar las oficinas Así que vamos a poner oficinas aquí Y esto quiero que sean Negocios Eso es Negocios aquí, negocios aquí Y negocios aquí Y aquí ¿Por qué quiero hacer esto así? Porque quiero trasladar la energía Lo más rápidamente posible Hacia esta esquina ¿Para qué? Pues porque aquí ya van a empezar los barrios Y cuanto más cerca tengamos la energía Mejor Vamos a quitarnos el préstamo Que teníamos pendiente Fuera Así somos más conscientes del dinero que tenemos Como veis están bajando los ingresos Porque claro Mira, ahora han subido Porque nos hemos cargado bastante población Y eso lógicamente pues tiene sus consecuencias Vale, vamos a poner aquí Más oficinas Esta parte ya va a ser solo oficinas Ah, y otra cosa que quería hacer Era venirnos a las políticas de toda la ciudad Y poner en principio que no queremos ¿Dónde estaba esto? Esto No queremos rascacielos Solamente vamos a poner rascacielos En unas partes concretas Y por lo demás A ver esto No Ah, creo que no quería poner nada más Perfecto Vale, ya están aquí las industrias Industrias O las oficinas Vamos a poner aquí también más Y aquí también un poquito más Y con los comercios Vamos a ser un poquito más generosos Comercios quiero poner en estas cuatro espacios Y ya está Porque sí que prefiero que haya muchos comercios cerca de las casas Aunque no tan cerca Porque si no el ruido Pues les hace mucho daño Ya sabéis Pero bueno Otro sitio donde quería poner oficinas Era justamente En esta esquinita En esta parte de la rotonda Que yo creo que pueden quedar bien Unas pequeñas oficinas ahí Como el centro de gestión de esta parte industrial Podría quedar chulo Lo bueno de las oficinas Supongo que lo sabéis Es que no generan tráfico No tienen camiones De suministros Ni tienen furgonetas Las furgonetas Las tienes que tener De todas maneras Porque alguien tiene que llevar Las cosas A la zona de tiendas Pero Las furgonetas Pueden venir de fuera A ver Aquí se nos quema esto Esperemos que pronto Lleguen los Los camiones de bomberos Probablemente por aquí Haya que poner también Una pequeña central de bomberos Pero ahora lo que quiero Es ganar dinero Para poder empezar El siguiente barrio Y como veis Ya empieza a subir un poquito La demanda de casitas Vale De momento Vamos a seguir Con un poco más de comercios Por aquí Y por aquí Un poquito De industria Bien Mientras tanto Vamos a ir Abriendo aquí Un poco el tren Y Quizá lo primero Que tenemos que hacer Es lo de la vuelta aquí Creo que esta vez Voy a optar por un túnel Así que vamos a meter la pausa Nada muy elaborado Simplemente A ver Venimos aquí Vamos a hacer ¿Dónde tenemos aquí? No Núcleos Aquí Uff No quiero meterme Y aquí esto está demasiado cerca Así que vamos a meternos Desde la mitad A ver Si puedes hacerme así Vale Ahí está bien Me gusta Y de aquí A ver Ahí está Vale Entonces ahora la clave es Venirse para acá A 12 metros Bajo el suelo 12 Eso es Ahora tenemos que dar la vuelta No me snapes Porque si no Estamos Estamos fritos Ahí estaría bien Ahí estaría bien Y aquí Vamos a intentar salir Ahora sí A ver Ahí está Vale Y de aquí Esto evidentemente Tiene que dar la vuelta Y por supuesto Así no se puede quedar Con lo cual Vamos a venirnos aquí Hacemos esto Esto lo podríamos ajustar Un poquito más para adentro Quizás Y esto también Esto vamos a hacer Que sea más así Esto también Y listo No sé qué os parecerá Vale Esto realmente queda horrible Vamos a intentar Que esto Sea un poquito más así Con lo cual Esta puede venir aquí Pero esta Al revés Vale A ver No acaba de estar muy bien Pues la idea sería Que esto fuera Una especie de U Pero bueno Más o menos Está bien La idea es que la gente No tenga que venir aquí A dar la vuelta Porque si vienen aquí A dar la vuelta Pues nos generan un tráfico Que no debe estar Entonces Metemos esto Y ya está Si lo preferís Por arriba Me avisáis ¿Veis? Hay un montón de gente Que viene aquí A dar la vuelta Simplemente Esto seguramente Desaparezca en el futuro Porque no hará falta Pero resulta Que la gente No quiere dar la vuelta Aquí Aquí ya no lo quieren dar Lo cual está bien Pero no quiero Que la den aquí Porque nos generará Aquí un tráfico Que no puede ser Vale Empezamos a tener Muchísima demanda de casas Entonces Vamos a ponernos ya Inmediatamente con esto ¿Dónde hay un núcleo? Aquí 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 Vale Vamos a empezar Por este núcleo O incluso por el otro Que yo creo Que nos va a venir mejor El otro que estaba Aquí Al lado de estas De aquí Vale Venimos aquí Vamos a coger Unas normales Y corrientes Súbeme Recordamos que era aquí Perfecto Venimos aquí Y juntamos ¿Para qué hacemos esto? Bueno Vamos a trazar El punto medio Ese Ese punto Que antes teníamos Y ahora Pues como hemos borrado Pues no tenemos Bajamos a cero Eso es Y aquí Por ejemplo Molde esto Perfecto Lo que quiero realmente Es sacar esto Sacar esto Que debería venir Si no me equivoco Aquí Perfecto Vale Sacamos De aquí a aquí Pero lo importante Es para allá Tiramos el punto medio De la autopista Para allá Sin problemas Eso es Perfecto Esto ya Lo podemos eliminar Entonces Vamos a trazar aquí Una rotonda Que va a ser Una de las salidas Digamos De tipo estándar De la autopista Y que vamos a hacer Porque Algunos me habéis pedido Que si podíamos Poner algún tipo de De intersección Hecha por nosotros Esa es la que vamos a hacer aquí A ver Vamos a poner 10 Por ejemplo 10 Por 10 Yo creo que puede ser Un tamaño adecuado Para este tipo de salidas 10 10 10 10 10 Algunos habréis visto en Twitter La versión preliminar De este tipo de salida Así que bueno Pues ya estáis un poquito informados Por aquí van a salir dos avenidas Una en dirección a este barrio Que es un barrio Que como veis Realmente va a ser importante Ocupa mucho espacio Y otra pues hacia aquí Que ya es la zona más central De la ciudad Vale Más cositas Aquí quiero poner El centro neurálgico De una nueva red De De ¿Cómo se llama esto? De tuberías Que viniera por aquí También por aquí Y sobre todo Para arriba Lógicamente A ver Vamos a traerla De momento hasta aquí Esta parte creo que la voy a quitar Porque esto A lo mejor lo cambiamos Para que siga el nuevo esquema Y de hecho Por aquí Me gustaría llegar hasta aquí Realmente Así que vamos a hacerle hueco Esto es gastar un poco de dinero De forma No necesaria Pero bueno Vamos a llegar aquí Entonces esto de momento Vamos a quitar Y estas de aquí Por algún motivo Ah claro Porque esto era el centro Antiguo Así que bueno Pues habrá que juntarnos ahí Eso es Este viene aquí Este Va a venir aquí De momento Ya os digo Esto es muy temporal Esto viene aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y este aquí Y este ya sería el último Que siga esta Esta línea Y ya os digo Esto va a ser muy temporal Vale Tenemos ya esto El siguiente paso Sería colocar aquí La autopista Tenemos que llegar hasta allí Entonces Venimos por aquí Y vamos a tirar Desde aquí Pero antes Por cierto Lo que quiero Sería tirar De aquí Cinco Eso es Eso es Cinco Este es Venimos aquí Y venimos aquí Esto es de guía Básicamente No No penséis Cosas raras Porque Esto Es una guía Simplemente Vale Vamos a tirar ahora Esto sí De aquí Hasta Aquí De aquí Hasta aquí Vale De aquí Hasta O sea Hasta aquí Doce Doce Perfecto De aquí Hasta aquí A ver De aquí Realmente Habría que dejar Tres Bueno Diez Está bien De aquí Cruzamos aquí Doce Doce Y de aquí ya Vamos a meter Treinta No nos da Pues Veinticinco Y No tenemos dinero Muy bien Pues tenemos que pedir el préstamo Veinticinco Ahí está Vale Lógicamente Esto hay que darle La vuelta entera Eso es Teóricamente Ya está Totalmente Perfecto Lo que pasa es que ahora Tenemos que hacer la salida Esto está a cinco Vamos a tirar De aquí Una Entrada A la carretera Que podría venir Por varias formas Por varias zonas Pero a mí me gusta Que esté Más o menos pegada Aquí serían Sesenta y tres Aquí cincuenta y seis Vamos a tirar por Sesenta y tres Siete Yo creo que puede estar bien Yo creo que puede ser Un ángulo Correcto Entonces tenemos esto Ahí como guía Y de aquí Vamos a subir Durante Veinte casillas A quince Vale Eso es Y eso es Como veis Queda mal La subida Pero no os preocupéis Porque esto lo vamos a arreglar Ahora Veinte casillas A quince Quince Entramos Y cerramos Entonces Ahora que vamos a hacer Pues vamos a Borrar Esto Esto Todo esto Ya lo podemos borrar También Toda esta guía La podemos borrar Esto 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 El carril central De momento lo vamos a dejar Aunque borraremos Por lo menos Partes del mismo Todo esto Lo podemos borrar Vale Perfecto Entonces De aquí Esto es un tres Vamos a tirar tres Eso es Y aquí Lo mismo Tres Vamos a intentar hacer esto Totalmente simétrico De aquí lo que quiero hacer Serían cinco De aquí Si lo meto aquí Nos hace Esta bajada tan mala Entonces vamos a poner Straight Como veis Nos hace la bajada Quitamos dos Este sería Veintiuno Quitamos A dieciocho Lo bajamos A un metro solamente Porque si lo bajamos a cero Nos vuelve a hacer lo mismo ¿Veis? Pero si lo bajamos a uno No Y centramos Con lo cual Nos queda una curva Una recta Pues mucho más Mucho mejor ¿No? Venimos aquí Perdón Cinco primero Cinco Esto Vendría a ser veintiuno Volvemos de hace dieciocho Bajamos a uno Y de aquí cerramos Cinco Cuatro cinco Dieciocho Bajamos a uno Y de aquí cerramos Hay que vigilar el dinero Que de momento pues va bien Pero Pero cuidado con él Dieciocho Bajamos a uno Y cerramos Perfecto Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues evidentemente Una salida de autopista No puede ser en esquina Entonces lo que vamos a hacer Es borrar estos cinco Que teníamos Y esto Y aquí igual Esto y cinco Esto y cinco Esto y cinco Perfecto Metemos la salida de autopista Y con recta Vamos a meter de aquí A aquí No nos deja Fácilmente De aquí A aquí De aquí A aquí Como veis son 45 grados Lo que hemos metido Exactos Eso es Y ahora lo que tenemos que hacer Evidentemente Es actualizar todas estas Para que sean de bajada Hasta aquí También vamos a actualizar La La propia rotonda Aunque la rotonda Pues seguramente Le pongamos más carriles Más adelante Lógicamente Esto Esto Vaya lagazo Me ha metido ahí Perfecto Vale Actualizamos Esto Como veis Ahora la Entrada queda Más o menos bien No como antes Y aquí nos faltaría esta También Esta hay que darle a la vuelta A ver Para arriba Esta es para abajo Y esta es para arriba Vale Y ahora diréis Bueno Queda aquí un pico muy raro Perfecto Vamos a intentar solucionarlo Venimos aquí Y vamos a venirnos A ver Quítame esto Vamos a venirnos Aquí Y girar Hasta aquí No Así no era A ver Entonces era más abajo Era venirse aquí Y girar Aquí ¿Veis? Ahí ya queda La curva un poquito mejor Vamos a hacer lo mismo aquí Venimos Aquí A la mitad más o menos Es para mantener Un poco La igualdad en todas Y venimos ahí Aquí lo mismo Venimos a la mitad Y giramos Hasta que se conecten Las líneas Eso es Y nos faltaría Esta Venimos a este Y giramos Vale Ahora La primera curva queda bien Pero la segunda Es la que queda rara Entonces Venimos y hacemos lo mismo Venimos Aquí Y giramos No Aquí no era tanto A ver Entonces Sería la del medio Efectivamente Vale Aquí hacemos lo mismo Venimos aquí Y giramos Venimos aquí Y giramos Hacia adentro Venimos aquí Y giramos Hacia adentro Vale Como veis Ahora ya la curva Queda mucho más natural Y nos queda solamente Esta esquinita Y sí que queda Un poquito rara Entonces ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues vamos a intentar Hacer que esto Vale un poco hacia afuera Pero desde la mitad Directamente Aquí se queda demasiado Si lo veis Entonces vamos a intentar Que quede El circulito ese Ahí pegado Entonces veis La curva queda más natural Y sin esta esquinita Que sinceramente Es un poco fea Entonces aquí Es igual Vamos para otro lado Sería más o menos No, es que en realidad Esto no es lo que quiero Con lo cual Vamos a quitar esto Vamos a quitar este Y ahora ¿Cómo podríamos hacer este? Lo que podríamos hacer Sería simplemente Mover un poquito Hacia los bordes Esto A ver, no Vamos a ponerle snapping Y vamos a tirar Esto por aquí A ver No, 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 no Tiene que ser por aquí Tiene que ser Que no Es que No quiero esa línea Quiero hacia la derecha Y eso es Hasta que esto quede bien Podría ser ahí Más o menos En realidad Debería ser hacia afuera Lógicamente Ahí Vale Aquí nos hemos pasado Ahí Ahí Vale Pues con esto Yo creo que tenemos La rotonda hecha Yo creo que sí Podemos eliminar Los radios interiores No lo voy a hacer todavía Por si acaso Pero más o menos La salida la tenemos hecha Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es empezar a trazar Este Este Magnífico barrio O eso espero Que sea magnífico Para lo cual vamos a empezar Por poner esto Como una Avenida Vamos a seguir la avenida Un poquito más Y esta avenida Como va a ser bastante importante Va a tener carriles Auxiliares Carriles auxiliares Que van a venir por aquí Y que se van a juntar También En la rotonda Quitamos el bending este Vas a venirme De momento A ver De aquí Sería aquí ¿No? Vale Entonces de aquí Te vienes De momento A juntarte Aquí Vamos a trazar La primera de todas Van a tener 15 ¿Vale? Van a ser de 20 por 15 Entonces esto mide 20 Perfecto Vamos a tirar Otra más 15 por 20 Pero lo importante Es subir para arriba Para poder transmitir fácilmente La energía Entonces 20 Por 15 15 ¿Vale? 20 Por 15 Esto lo podemos quitar Y estos barrios Se van a constituir En forma de 4 de altura Básicamente No Son 3 ¿Por qué? Porque Lógicamente 20 por 15 Pues nos hace ir a 60 Para poder Digamos Igualar las cosas ¿No? Entonces Si nosotros ponemos 3 de altura Y 4 de anchura Tenemos un 60 por 60 Que sería el cuadro perfecto Para que esto funcionase De forma correcta O eso espero Así que lo que vamos a poner aquí Sería Casas Empezando por arriba Por aquí Para poder transmitir La energía fácilmente De aquí Hasta aquí A ver si funcionan Vamos allá Lógicamente Aquí hay una cuestión Y es que Tiene que haber una conexión Con la avenida principal Con lo cual Lo que vamos a hacer Va a ser un poco Quizá extraño Y de momento Va a ser tirar una avenida aquí ¿Por qué? Porque esto Queremos que también sea avenida Ah, agua Es verdad Se nos ha olvidado por completo Entonces Lo que vamos a hacer Es tirar por aquí Una serie de paralelas Que se vayan superponiendo Como hemos hecho siempre Un poquito menos Ahí estaría bien Vale Entonces Lo que vamos a hacer ahora Sería actualizar Estamos poniendo muchísima pasta Vamos a actualizar esto Avenida Con lo cual Esto queda un poquito Desactualizado Pero bueno Lo cambiamos rápidamente Y listo Vale Vamos a intentar Construir el resto De lo que vendría aquí Que sería A ver Estos son 15 Perfecto Desde aquí mide 15 también 15 por 20 Cerramos Y por último Otros 15 por 20 Y cerramos Ya tendríamos el cuadrado completo Nos faltaría Por supuesto 15 Ya no tenemos dinero Podríamos pedir el otro préstamo Vamos a hacerlo de hecho Así podremos remontar Más fácilmente De hecho Con todo el barrio terminado 15 por 20 20 Cerramos 15 Y cerramos Ya tenemos todo el barrio ¿Tenemos agua en todo? No Con lo cual Vamos a tener que ponerla Antes de irnos A negativos Porque nos vamos a ir a negativos Y muy negativos además A ver Un poquito menos Ahí está Y con eso Tendríamos cubierto todo Vale La idea sería Que la parte central Tuviera un poquito más de comercios Así que vamos a poner aquí esto Vamos a poner una línea de comercios Que viniera por aquí El resto del cuadro Van a ser oficinas Pero lo importante ahora son casas Así que vamos a poner casas Y casas Estamos perdiendo dinero A escuertas Vale Ya he bajado La demanda de casitas Así que en breves La gente nueva Tendrá que ir viniendo No hace falta que pongamos más Porque Quiero decir Comercios y oficinas Porque como tendremos sitios como este Donde pueden venir Sobre todo por tema de comercios Y en esta zona Tampoco quiero que haya mucha Mucho ruido Por lo tanto Pues yo creo que es la mejor manera De contenerlo Teniendo en cuenta Que por aquí ¿Qué tipo de ruido hay? No, muy bajo Es cierto que todavía No hay mucho tráfico Pero al ser elevada Pues la verdad es que se soporta muy bien Aquí como veis Hay una curva Suficientemente de buena Para que esto no explote Así que está muy bien Vale Vamos a hacer aquí lo mismo La paralela Eso es Básicamente para Poder hacer lo siguiente Con esto vamos a poder eliminar Esta y esta Incluso esta también Estamos en negativo ya Pero estamos remontando Así que sin problemas La gente va llegando Sin tampoco muchos problemas Hay unos edificios aquí Que están chulos Por ejemplo este Este me gusta Lo que pasa es que tiene ahí Como para adentro Con lo cual habrá que ver Como cuadra con los siguientes Vale Vamos remontando Muy poquito a poco Estamos en 8300 En una ciudad que llegó A estar mucho más arriba Tirar todo este barrio Fue una idea Bueno Esperemos que funcione Y en cuanto a energía Vamos bien Y en cuanto a agua Regular Vale Vamos a darle un poquito Más de caña A ver si van llegando Estas nuevas Generaciones Lógicamente aquí vamos a tener Un número de coches Bastante grande En tanto que no tengamos Pues novedades Y bueno Pues ahí tenemos edificios De un cierto tamaño Edificios en los que hay 10 familias 10 familias 10 familias En la mayoría vamos a encontrar 10, 8, 9 Que pues por supuesto No está esto lleno Ni de coña O sea Todavía pueden venir Muchos más habitantes Vamos a meter más casitas Aquí y aquí Aunque todavía quedan Por rellenar aquellas Pero bueno La energía poco a poco Se va transmitiendo Y eso está bien Aquí hay un poquito de espacio Que voy a mantener Porque me gustaría Que por aquí pasara el tren Aquí lo hemos quitado Pero Dejamos aquí un espacio Y podría pasar el tren E incluso Podríamos colocar por aquí Una forma de llegar Al otro lado Sin pasar necesariamente Por la autopista Por esta rotonda Si no simplemente Pues una calle Que viniera para acá Una avenida O lo que sea Ya veremos Porque esta zona Pues es la parte Más central de la ciudad Así que habrá que tratarla Con un poquito De planificación De pronto lo que queremos Es recuperar Los números positivos Ahí estamos Empiezan a surgir aquí Algunos negocios Y por supuesto Pues los primeros problemas Con muertos Con policía y supongo Y supongo que demás Que empezarán a llegar Porque esto ya está Muy lejos De los antiguos servicios Por aquí tenemos Algo de espacio Y ya veremos A ver qué hacemos Porque Estos edificios Que mueran Directamente en el agua Tal y como mueren estos Pues no me acaba De convencer Así que veremos Esta gente ¿Qué le pasa? No tiene suficientes Clientes Bueno Ya irán llegando No os preocupéis Está subiendo La demanda de casitas Sigue subiendo La demanda de casitas Así que podríamos Simplemente rellenar Todo esto Y que vayan llegando Cuando quieran En cuanto a impuestos Creo que estaba Todo al 12 Correcto Y aquí bueno Pues también nos queda Un espacio Que no quiero saturar Mucho Porque se va a llenar De ruido Pero podríamos colocar Por ejemplo Oficinas Un grupo de oficinas No estaría Nada Nada mal Para eso Lo mejor sería Traer una calle Por aquí Que viniera como auxiliar Y que llegara aquí Haciendo una rotonda O algo así Propia No, no sé Iremos viendo O sea Sería cerrar desde aquí Aquí Subir para acá Cerrar aquí Y aquí hacer una especie De rotonda O algo así Que matara Directamente la calle Aquí al lado Y ocupar espacio Sobre todo ocupar espacio Para que no quede esto Digamos tan Tan desnudo Porque al ser una autopista Elevada Me gustaría eso Que la gente Que la gente La aprovechara al máximo Podríamos venir Esto podría cruzar Y tal Pero Si deja A ver Esto Si lo ponemos por aquí Podría quedar bien ¿Qué os parece? Mirad aquí Diez Y aquí La pequeña rotonda Eso sí Con un solo carril Tendría que ser De tres Puede ser De tres De tres Y de tres Me gusta Me gusta Parece interesante Esta propuesta Tienen que ser oficinas Obligatoriamente esto Porque si no El ruido las va a reventar Esto Aquí no Pero aquí sí Desde aquí Oficinas más pequeñitas Y aquí también Y tal que estamos de ruido En el centro ¿Veis? Estos generan muchísimo ruido Pero Al tener las oficinas al lado Pues es más contenido Lo que pasa es que Estamos poniendo muchas oficinas Claro Teniendo en cuenta Que todo esto También ya es oficinas Pues Uy Estos rayos Preocupan En fin Vamos a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Esperemos a ver este nuevo barrio Qué tal Nos va aportando Esperemos que Bueno pues el dinero Vuelva a ser el que era Y Nos vemos Chao chao Vuelva a ser el que era Vuelva a ser el que era